Recuerda, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene una nueva agencia en la ciudad de El Alto. Equipada y lista para ofrecer la atención que el contribuyente requiere. Atendemos de lunes a viernes desde las 8 en punto de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Te esperamos en la estación del teleférico Línea Amarilla.